Este es el antes y ahora de Marcos Witt. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Miguel Mendoza y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy, como ya lo dije, voy a hablar del antes de Marcos Witt y el ahora. Bueno, y buscando videos antiguos de Marcos Witt, me encontré con uno que me gustó mucho. Vamos a ver y analizar cómo era Marcos Witt antes. Empecemos con este primer video. Este es uno de los videos más antiguos que pude encontrar de Marcos Witt. Yo esta canción la conocía por sus 25 años, cuando hicieron una nueva versión. Supongo que esta es la versión original. Como podemos ver, todos los instrumentos son en vivo. No existe ahí la secuencia, el multitrack. Ahí están tocando un solo de bajo. Si no me equivoco, el bajista es Emanuel Espinoza. Está muy joven ahí. Y el baterista, si no me equivoco, es Randar González. Que actualmente es el pastor en la iglesia Leico, junto a Danilo Montero. Como podemos ver, Marcos Witt está con su ternito. Todos los músicos están en camisa, saco y corbata. Creo que era la forma de vestirse elegantemente en esos tiempos. Bueno, actualmente también, esos looks. Marcos Witt está muy joven ahí. ¿Cuál es el nombre del guitarrista? Si lo conocen, por favor. Dejan un comentario ahí. Yo prefiero así, todo en vivo. Si hay errores, ahí mismo se solucionan y todo es espontáneo. Pueden fluir. Ok, y antes de continuar, quise mostrar la nueva versión de la canción que acabamos de escuchar. Que es Has cambiado mi lamento. La nueva versión se hizo en esos 25 años de Marcos Witt. Hace más o menos unos 7 años. Y vamos a escucharla. ¿Cómo es la nueva versión? Con los nuevos arreglos musicales que hizo Marcos Witt. Es otro, ya otro nivel musicalmente hablando. Con los vientos. Bueno, y aquí se están usando efectos, sintetizadores, pads. Hay un multitrack detrás de todo esto. Donde el baterista puede escuchar el metrónomo. Todo mucho más profesional. Digámoslo, ¿no? Así. ¿Y por qué digo profesionalmente? Es que en realidad la primera y la última versión de esta canción son muy profesionales. Pero cada uno en su temporada. Ok, y ahora vamos a reaccionar a la actualidad de Marcos Witt. He recopilado un video de más o menos entre el 2022 hasta la actualidad, que es 2023. Vamos a ver el video. Este es uno de los últimos videoclips que ha publicado Marcos Witt en su canal de YouTube. Esta es una canción llamada Eres Sorprendente. En realidad, la producción audiovisual que tiene es muy profesional con la que trabaja. No lo anticipé. Está increíble. Las tomas, las cámaras que usan. Está increíble esta canción en general. Es un trabajo muy profesional. Y hablando musicalmente, esta canción está muy bonita. Yo considero que Marcos Witt se ha acoplado muy bien, perfectamente, diría, a esta época. Bueno, es la primera vez que yo escucho esta canción y me gusta mucho. Tiene un estilo a pop. Yo creo que Marcos Witt, como dijo en una predica que vi, lo que a Dios le importa en realidad es nuestro corazón. Cómo estamos nosotros para que él pueda fluir. Bueno, esta es la actualidad de Marcos Witt. Se ve muy bien, se ve muy joven en realidad. Un poquito gordito. No hay problema, está muy bien conservado Marcos Witt. Yo creo que se acopló muy bien, perfectamente, a esta temporada. Ahora estamos en el 23. Se ha acoplado muy bien. Interesante propuesta en realidad. Me gusta mucho esta canción. Desde hoy se va a mi playlist. No la había escuchado, es primera vez que la escucho. Me gusta mucho. Se llama Eres Sorprendente. Bueno, y como dije anteriormente, esta producción audiovisual con la que trabaja Marcos Witt es muy profesional. Hay mucha inversión en esto. Mucha inversión. Yo creo que Marcos Witt lo hace porque él ama. Él ama la música. Él ama lo que hace. El Marcos Witt actual me gusta, me gusta mucho. La canción se llama Eres Sorprendente y les invito a escucharla. Está muy bueno este videoclip. Listo, y esto sería todo. Si es que este video Reacción te gustó, te invito a darle like, a dejar un comentario y también a suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video con más contenido. Chau, chau.